Parce Blanton, otra vez por afuera Merck ¡Mira el rebate, se lo pierde este! ¡Gol! ¡Gol! ¡En Suecia! El primer gol por la selección del joven Agustin Ahora viene al punto penal y viene para Télin ¡Télin para Taibonin! ¡El gol en contra-gol! ¡Gol! Con diferencia de goles Así es, es la selección, ha dado muchísimo trabajo jugar de lateral No cuando sale con la pelota No contra el balón, salse de dos, regala un saque de banda ¡Mira ese saque de banda se está canchado!